Ahora los ciudadanos de los 10 municipios del Valle de Aburrá poderán realizar de forma segura denuncias a través de la aplicación Seguridad en Línea, la cual permite registrar fotografías y videos de actividades ilícitas que sirven como evidencia para capturar los delincuentes. Es una herramienta muy importante tecnológica en términos de denuncia ciudadana y que va articulada directamente con los demás organismos del Estado. A partir de ahí, la gente puede solucionar muchos inconvenientes que tiene en términos de seguridad o denuncias de hurto, denuncias de pérdidas inclusive de papeles y temas que le facilitan la vida. Con la implementación de la nueva aplicación, las autoridades esperan tener mayores resultados, ya que la comunidad, que actualmente reporta gran cantidad de casos en las redes sociales, ahora podrá informarlos de manera oportuna y directa desde cualquier lugar del área metropolitana.